Hola de nuevo amigos del canal, venimos a hablar de cine en esta ocasión y de cine basado en manga. Es que Netflix ya ha estrenado Ruronic Enshin The Final, la primera de las dos partes, que pondrá el broche, el cierre a la saga de este famoso espadachín del mundo del manga y del anime. Como fan no he podido resistir verla hace ya unas horas y por supuesto tenía que venir a contar qué me había parecido, así que vamos con ello, vamos con Ruronic Enshin The Final en esta ocasión sin mi compañero Isan, con Dani Ruiz en la Guardia del Titán. Antes de meterme en faena me gustaría decir que si dejamos Dragon Ball aparte, que juega en otra liga, Ruronic Enshin sea probablemente mi manga favorito. Lo leo una vez al año, colecciono todo tipo de merchandising y figuras de sus personajes y por tanto le tengo un cariño especial a esos personajes y a las historias que cuenta. Por eso, cuando Keishio Tomo dirigió y escribió en 2012 una película tan fantástica y que adaptaba tan bien uno de los primeros arcos del manga, pues me emocioné mucho. Cuando supe que se iba también a recrear en dos películas todo el arco de Makoto Shisho, estaba que me subía por las paredes. Luego las películas fueron bastante más irregulares, algunas decisiones de guión inexplicables, algunas decisiones de diseño también inexplicables y muy alucinantes, pero al fin y al cabo dos películas que se sostenían en un grandísimo takeru sato, que es el propio Kenshin Himura, y en unas escenas de acción descomunales, que parecen sacadas del manga, que son una barbaridad y en el caso de la tercera película, el fin de la leyenda, pues con un elemento final, con una batalla final a cinco bandas o a cuatro bandas, podríamos decir, que cumplía las expectativas, creo, de cualquier fan del manga. Evidentemente, cuando se anuncia este final, que por cierto va a venir en dos partes, hemos visto The Final y luego llegará The Beginning, que actuará como precuela para cerrar así toda la saga, evidentemente, como digo, pues yo me encontraba muy expectante. Tenía un sabor agridulce de la segunda y la tercera película, pero como digo, había cosas muy bien hechas y esperaba que toda la historia que corresponde en el manga al arco de Enichi Yugishiro, el hermano de Tomoe, la ex mujer de Kenshin, me interesa mucho y evidentemente recrearlo en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, en este caso, era algo importante, pero claro, era muy importante recrearlo bien. Al fin y al cabo estamos hablando de un arco que es el más emocional, el que va a cerrar el manga y el que nos va a explicar por qué Kenshin es quien es, cómo pasa de ser Batosai a ser un vagabundo, por qué está tan combugido, tan roto por dentro, por qué tiene esas dos cicatrices en la cara y, en definitiva, una parte de su vida que es fundamental para entender el personaje. Todo esto no va a pasar en la película, todo esto no va a pasar en Ruronic Kenshin The Final de forma incomprensible. Y es que me sabe muy mal decirlo, pero la película se mueve de despropósito en despropósito. ¿Por qué? Empecemos de nuevo por una serie de decisiones de diseño, de diseño de personajes, que no tienen ningún tipo de explicación. Sobre todo si nos centramos en los esbirros del propio Nishiyu Kishiro, que se parecen a los que se muestran en la película, pues lo que un huevo a una castaña. Nada. Cero. Ni de coña. Y, por supuesto, estamos hablando que tienen un diseño que no mejora el del manga, sino que lo empeora. Por lo tanto, empezamos muy mal. Luego hay cosas que entiendo. Hay decisiones que entiendo, por ejemplo, pues quitar todo el arco de Gain y de Iwambo de la película, porque sería realmente complicado de llevar a cabo. Haría falta un trabajo de CGI y de coreografía, absolutamente descomunal, y entiendo que eso le puede hacer un flaco favor a la película si se quiere meter. Ok, de acuerdo. Pero los otros diseños que vemos en el manga son bastante sencillos, y hacer una adaptación coherente creo que hubiera sido fácil. Otra cuestión importante que creo que lastra muchísimo la película es cómo se introducen precisamente esos personajes. El caso de Nishi es especialmente sangrante. Y es especialmente sangrante porque cambia la esencia del personaje. En la película vemos a un Nishi Yukishiro que llega en tren a Japón, que lía un pitote gigante con la policía, que asesina a policías, que es más un macarra que el tío frío, sereno, calculador, que da miedo, que vemos en el manga. Y eso, evidentemente, es un problema. Por otra parte, quitando un poquito al personaje de Takeru Sato, al propio Rony Kenshin, en esta ocasión todos aquellos que le rodean van a ser poco menos que actores de comparsa, que peleles, que gente que está muy al fondo. Así que no vamos a ver nada importante de Saito, no vamos a ver nada importante de Yaiko, no vamos a ver nada importante de Sanosuke, no vamos a ver nada importante de Misao, ni de Oshishinomori, ni siquiera de la propia Kaoru. Si habéis leído el manga sabréis que esto es sangrante, porque las partes centrales que llevan a discurrir todo este arco en el manga son la venganza de Nishi, la creación de su plan de la venganza humana, con todos esos esbirros que van a ir a priori, luego en el manga sabremos que no están así, a intentar matar a Kenshin, todo eso va a desarrollar el conflicto. Aquí de entrada los esbirros de Nishi, como digo, también están en un secundísimo plano, pero es que además ni siquiera se muestra ninguna de sus motivaciones, ni sabemos por qué se han unido a Nishi, ni sabemos por qué quieren matar a Kenshin, ni sabemos por qué quieren liarla parda. No tenemos ni idea, no se dice, no se menciona, da igual, y eso le quita todo el valor a esos personajes. Están ahí como podrían no estar. Absolutamente ridículo. Por cierto, ya que hemos hablado de algunos personajes protagonistas principales, ridículo también es el nulo desarrollo que ha tenido el personaje de Yaiko en las cuatro películas y especialmente aquí, porque en el manga aquí Yaiko ya ha hecho cosas brutales para un niño de su edad, ya se ha mostrado como un chico valiente, como un guerrero, y aquí pues sigue siendo un niño asustadizo que no pinta absolutamente nada y me parece un error total. Pero lo que me parece también un error total es, primero, no dejar claro por qué Misao y Aoshi Shinomori aparecen en escena. Se pasan muy de puntillas sobre toda la cuestión del diario de Tomoe, que es fundamental para entender qué narices está pasando, y después el maltrato que ha tenido el personaje de Aoshi, al que vemos enfrascado en una batalla ridícula contra el personaje de Mumioi, que ni le va ni le viene, y además haciendo gala de unos comentarios totalmente absurdos hablando del deber de los Oniwaban Shu, de detener, en este caso, al personaje Mumioi. ¿Por qué no lo conoces? Ese tipo es un pelele, no sabes de qué va, no sabes por qué está allí, no tienes ni idea de nada, y sin embargo estás hablando de deber de los Oniwaban Shu. En fin, luego vamos, además, al finalizar esta escena, a liquidar a Aoshi, porque sí, con una explosión ridícula, y entramos, como digo, en esa caída en barrena de los despropósitos, que no se entiende. Lo mismo va a pasar, por cierto, con Sanosuke, que va a recibir una paliza de Enishi, para después quitarlo de en medio y no volver a saber prácticamente nada más que él, que para hacer un par de escenas ridículas. Lo de Hajime Saito va a ir en consonancia, así que tenemos un problema detrás de otro. Pero es que además, el eje central de toda la venganza humana, el eje central de todo el plan de Enishi, no es matar a Kenshin, es hacerlo sufrir como sufrió él, cuando vio que el propio Kenshin, de forma accidental, mataba a su hermana. Por cierto, dejadme que comente que esto, esa parte, en esta película en concreto, está explicada de la peor manera posible, con un montaje abrupto, con un montaje que merecería una nominación a los premios Radzi, y con un montaje que sinceramente creo que va a hacer que alguien que no haya leído el manga no tenga ni idea de qué narices está pasando y que, por supuesto, no pueda vincularse con los personajes ni con la historia emocionalmente. Un auténtico desastre. Pero, en fin, volviendo a la venganza humana, el punto central de Enishi es crear una reproducción de Kaoru para engañar a Kenshin y creer que Kaoru esté muerta. Y esto en el manga sucede así, lo que lleva a Kenshin a romperse totalmente por dentro, a recluirse, a encadenar su espada, a retirarse a un barrio marginal con todos los parias y, en fin, pasarlo realmente mal. No vamos a ver nada de esto, es insustancial, no existe, simplemente viene Enishi para vengar a su hermana y hay un pequeño conflicto entre ellos dos que se solventa con una batalla con espadas. Ya está, convertimos algo que es fantástico, que es emocional, que tiene muchas capas, que nos da muchísima información de todos los personajes principales del manga y, evidentemente, también del propio Kenshin, que lo transformamos en algo plano, en algo que tiene menos fondo que una lata de anchoas, que es insustancial y que ni siquiera nos importa. Y, sin embargo, no entiendo por qué Otomo decide invertir minutos y minutos y minutos y minutos de metraje en que veamos a Kenshin pelear con masillas. Porque ahora la organización de Enishi tiene masillas. Tiene guerreros de esos a los que apalizar fácilmente, que nos van a dar un par de escenas más o menos espectaculares, que ya habíamos visto en películas anteriores con los esbirros de Shisho y ahí tenía sentido, porque además también lo veíamos en el manga, aquí no tiene ningún sentido y se pierde tiempo en explicar lo que realmente hubiera sido interesante explicar. El duelo final con Enishi, tenemos que decir que no está mal, porque todo el equipo de producción, y esto lo han demostrado a lo largo de estas cuatro películas, suponemos que la quinta también, sabe plasmar de una manera bellísima esos conflictos, esos duelos de espada, que son una pasada, pero volvemos a otro de los problemas. Todo el camino que lleva Enishi a desquiciarse de verdad, a volverse loco, en la película no se muestra. No se ve, no se entiende. Hay un cambio al final de la pelea con Enishi que se produce de una forma también abrupta, que no es natural, que no nos deja entrever por todo lo que ha pasado en Enishi emocionalmente, de verdad. Y claro, si algo veíamos en las películas anteriores, por ejemplo, en el conflicto con Makoto Shisho, o con Sojiro Z, que fueron para quitarse el sombrero, era, y esto es verdad que es muy difícil de transmitir del manga al cine, todos esos movimientos especiales, todos esos golpes icónicos de cada personaje, que aquí no se ven. Enishi hace gala de una espada china, de un estilo muy definitorio, durante el combate con Kenshin se va alterando cada vez más, hay una serie de elementos que van apareciendo, se habla de su excitación nerviosa, los nervios en la cara, en los brazos, va aumentando su velocidad, ni se menciona, evidentemente no aparece, vemos un duelo, como decía, que tiene alguna escena interesante, que está bien rodado, pero mucho más plano que los que vimos en las tres películas anteriores, y que al final acaba de una manera realmente también insustancial. De comer aparte, todo el tema de Hei Shin Buu y sus cuatro guardaespaldas, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vimos en el manga. De nuevo, personajes importantes desfigurados, maltratados y pisoteados, sin motivo aparente, y evidentemente, y no podía dejar de comentar esto, otras decisiones que ya se van al ridículo más absoluto, como es la inclusión, porque sí, de Sojiro Zeta, que nos da una escenita que está más o menos bien, de acción peleando junto al propio Kenshin, pero que no vale para absolutamente nada, y que de nuevo, recortametraje de lo que podría haber sido una explicación fantástica de todo el conflicto de Enishi y Kenshin y Tomoe, que está sencillamente ausente. No es que se explique mal, que hay muchas partes en las que se explica fatal, sino que está sencillamente ausente. Por lo tanto, muy difícil rescatar algo positivo de esta película. Si tuviera que quedarme con algo, pues en lo técnico hay muchas cosas que están bien. Las peleas están muy bien rodadas, la fotografía tiene momentos brillantes, hay planos que son oro puro, y la banda sonora, a pesar de ser sutil, sobre todo en los momentos más de recogimiento, más emotivos, alza todo el conjunto y cumple con creces. De hecho, siempre hemos comentado que Takeru Sato se ha convertido en Kenshin, y en esta película, a pesar de que está bien, tiene momentos en los que parece totalmente desconectado. No sé si porque también habrá visto que como el guión es un despropósito, debe ser difícil mantenerse en el personaje y la producción, no tengo ni idea, pero vaya, muy poco, muy poco en lo que sustentar un Ruronic Ensign The Final que debería haber sido un broche de oro para el cierre de la saga. En definitiva, no puedo decirlo de otra manera, una decepción terrible porque la historia y los personajes están totalmente desdibujados, se explica muy mal, las pocas escenas de acción que nos encontramos no cumplen al nivel de las que habíamos visto en otras películas y no son suficientes para compensar todo lo que hemos ido comentando. Y por tanto, quedamos a la espera de ver qué nos deparará ese Ruronic Ensign The Beginning, esa precuela, que actuará sin embargo como cierre de esta pentalogía que recoge toda la historia de uno de los samuráis más famosos de la historia del manga y del anime, y que esperemos sinceramente que esté un pasito o incluso dos por encima de este The Final que, como decía, me ha dejado un sabor no agridulce, sino directamente amargo. Una pena, pero recogeremos cuando podamos ver, imaginamos que también dentro del catálogo de Netflix, ese The Beginning, y de momento lo dejamos aquí pero volveremos con mucho más, como siempre, con Islan Vallés y Dani Ruiz, en La Guardia del Titán. ¡Gracias!